Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavi En un nuevo gameplay Efectivamente chicos Y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay Precisamente que es un nuevo gameplay Que se llama Dirty Bomb Este gameplay o bueno mas bien este videojuego Se encuentra totalmente gratuito Ya se viene en lo que es la pagina de Steam Asi es de que pues bueno pueden ir a descargarlo Ya se viene a lo que es la pagina de Steam Ja 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 Asi es de que lo pueden ir a descargar En lo que es la pagina de Steam Confis Es totalmente gratuito vale Es totalmente gratuito y la verdad es que el juego Osea digo a mi en lo particular el juego La neta es de que esta chido Es de Shoter el juego vale Shoter el juego Entonces bueno entre comillas Bueno para mi en lo personal entre comillas Esta muy muy chingon Entonces señores pues bueno Esta bueno el juego la verdad wey What the fuck What the fuck No puedo matar a mis propios compas O si No no puedo matar a mis compas wey No se al igual ese wey estaba en el pinche respawn Allí esperándonos la verdad es que no lo se Pero bueno En lo importante Confis es de que Como les estaba comentando Como les estaba comentando Les estaba comentando Confis Es que bueno la neta es de que esta Como se llama Esta Esta gratuito Esta gratuito lo que es en Steam Confis Esta totalmente gratuito Es un juego Shoter La verdad es que esta genial el juego Es multiplayer obviamente También es multiplayer vale Y la verdad es que esta genial el juego Prácticamente es así como todos los demás No es así como que los típicos modalidades de juego De buscar y destruir wey Como se llaman El de Free For All Que es pues prácticamente de todos contra todos wey Ese tipo de cosas no Entonces No se si lo habré matado wey La neta no lo se Pero bueno La verdad es que el juego esta muy muy chingon Osea digo Aparte de que es gratuito wey Creo que cada semana les he estado trayendo Lo que es un nuevo juego Free To Play Creo si mas no me equivoco Y pues es como todo no Osea te dan créditos Te dan créditos Confis Te tienes que Bueno obviamente puedes comprar lo que son Más armas wey Mejorar tu personaje De hecho de inicio te dan lo que son Tres personajes Vale De inicio te dan lo que son Tres personajes What the fuck No mames No lo puedo creer wey De hecho de inicio te dan Tres personajes Que precisamente es así como Es el de Es el de apoyo Que precisamente es el que traigo yo En este momento Es el de apoyo Que pues bueno Es para repartir munición Ese pedo Trae lo que es el médico Vale No mames wey Neta no me la creo Mamone De verdad que no me la creo Obviamente Confis No le he estado dedicando Muchísimo tiempo A lo que es el juego Obviamente ustedes saben Que cuando no eres bueno En un juego Pues obviamente wey Cuando no eres bueno En un juego Pues obviamente Cuando no le dedicas Tiempo a lo que es el juego Como tal Pues obviamente Se te cuesta Te cuesta un poquito Más de trabajo El como se llama Te cuesta un poquito Más de trabajo wey El poderlo controlar Y el poder matar Ya se ven a lo que son Los demás jugadores Pero Una vez que ya le agarras Lo que es el pedo La neta es de que Bueno obviamente Como todo wey Pues vas mejorando wey Se te va haciendo Un poco menos práctico Lo que es el videojuego Como tal Etcétera Etcétera No entonces No se que pedo Con el puto campero Wey De aquel lado Ok miren Es lo que les digo Ven ahí están Lo que son las armas Vale Ahí están lo que son las armas De hecho por acá Salir Bueno más bien En todo caso Tendría que ser por acá Vale Y bueno Hay que tener Hay que tener Muchísimo cuidado La verdad es que El mapa está Gráficamente La neta me gusta bastante Gráficamente El mapa me está gustando Bastante Y bueno O sea que les puedo decir La neta es de que Bueno me va fluido Realmente me va fluido Pinche camperito wey Fícate el Yo-Yo-Po perro Fícate el Yo-Yo-Po wey Aguado wey Porque Bueno creo que Ahí me ayudó El compilla wey Porque ya me estaban Chingando Vale, vale, vale What the fuck Ah ok, ok, ok Aquí dejó esta mamada Y wey ya no hay Wey no man Acá está, acá está, acá está Ok perfecto wey Ok, 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 ok Perfecto wey Esto es para que te cures Es lo que yo les decía No o sea realmente Tienes lo que es El de médico Tienes lo que es El de médico Confis Que la neta Eso está súper genial No mames Ah no mames Wey es lo que yo les decía Wey What the fuck Wey no mames Que buena cabrón Que buena Que buena Entonces confis Igual lo pueden Lo pueden ir a descargar Ya sea bien Steam Y bueno posteriormente Igual no estaría de más Igual no estaría No estaría de más Eh ¿Cómo se llama? No estaría de más Hacer como que un Un streaming ¿Vale? No estaría de más Hacer el streaming De este juego Que la neta está muy chido Y jugar con suscriptores Ya saben como siempre Ya saben la dinámica De siempre confis Jugar con suscriptores Y ese pedo Vale, 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 vale Vale, vale Ok perfecto Vamos por acá De este lado Igual le podemos Torcer a alguien Por acá Aunque ya los han matado No No mames No lo puedo creer Confis No lo puedo creer No mames Entonces la neta Confis De que juego La neta así como tal Está muy muy chido La neta a mí en lo personal Pues si me ha gustado De hecho desde que lo descargué Me gustó Solamente que pues obviamente Hay muchísimos juegos Ya saben Obviamente muchísimos juegos Que ¿Cómo se llama? Que tenemos que estar Bueno que tengo que estar Subiendo lo que es el canal Para darle un poquito más De variedad De acuerdo Entonces bueno De esa manera De esa manera Bueno pues está un poquito Complicado dedicarle Como que tiempo A un determinado juego Y más Y más todavía Vale Y más No wey No mames wey O sea que pinches mamadas Wey No lo puedo creer Wey Y más todavía Confis Porque ya saben Que aquí en el canal Pues bueno Solemos jugar muchos videojuegos Que ya sea bien de shooters Vale Entonces pues la neta Siento que eso está Eso está muy chido Así es de que Pues bueno Venga vamos a darle wey Vamos a reaparecer wey Y ese es uno de los detalles Que pues bueno A lo mejor Y te puede desesperar Si es que no estás acostumbrado A que cada vez que te matan Pues tienes que esperar Un determinado tiempo Para poder a Para volver a respawnear Vaya no Tienes que esperar Así como que Un determinado tiempo Para volver a respawnear Ay wey que pedo No mames Wey 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 Se me está lagueando What the fuck No mames Eso si es extraño No mames wey Que pinches mamadas Obviamente bueno Todavía no sé ni que pedo Con las armas Confis La verdad es que todavía No sé ni que pedo Con las armas Yo nada más tengo Ahorita lo que es el arma Que está obviamente Por defecto Vale Es un arma que está Por defecto Así es de que Pues bueno Por el momento Creo que la neta Es de que está Muy muy chido Así es de que Bueno vamos a desplegar Otra vez de nuevo Obviamente te dan Los créditos De acuerdo a las bajas Que tengas De hecho no sé Como cuánto Vayamos wey De hecho no puedo Tu active cursor O clic para Ok perfecto La verdad es que No sé que pedo Vamos nos quedan Ya sea bien menos De 30 segundos Vale Así es de que No sé si es No sé si es pedo Del arma wey La neta No sé si No sé si es pedo Del arma wey Pero como que siento Que no les hago nada No mames wey Luego obviamente Como en todos Los shutters Existen lo que son Los camperos Vale Como en todos Los shutters Existen lo que son Los camperos Entonces bueno De hecho De eso no nos salvamos De eso No nos salvamos Confis Vale Ok Perfecto Dice que Oh ganamos Wey No mames Defendimos lo que es El objetivo Wey No mames La verdad Es que bueno Ni eso Ni yo me lo esperaba Confis Pero la verdad Creo que defendimos Muy bien Lo que es el objetivo Y eso es lo que Realmente nos ayuda A ganar Vaya Así es de que Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y la verdad Es que está buenísimo Lo que es el juego Como te vuelvo a repetir Lo puedes ir a descargar A lo que es la página De Steam Se llama Dirty Bomb El juego ya tiene Un buen rato Que salió De acuerdo El juego ya tiene Un buen rato Que salió Y la neta Es que bueno Me ha gustado bastante Solamente que pues Obviamente no le he podido Dedicar el tiempo necesario Como realmente debería Vaya Ese es el personaje Que yo tenía Vale Ese es el personaje Que yo tenía Le voy a dar aquí Miren vamos a ver Donde estoy yo Hasta acá abajo De hecho Maté a 10 Tuve 5 asistencias No maté 5 Morí 10 Y tuve 5 asistencias O sea la neta Eso está chido Igual le vamos a dar aquí En fin Tendmash Igual creo que de esa manera Ya me dan No buscar Cancelar Cancelar Ok 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 Perfecto Entonces pues bueno Ah cabrón Misión desbloqueada Wey Ah no mames Wey Tu has completado Las misiones Con los créditos extra De Hitting Specific O bueno Especificaciones Mil stones Mil stones O quien sabe Que pedo Wey Ok Misiones random Ok Bueno quien sabe Que tanta mamada Dice El pedo es de que Bueno creo que nos han dado Lo que es un crédito Ok Barra 30 mil créditos Spending Ah no mames Pero si yo le doy aquí Se supone que me van a dar Ese nuevo personaje Wey A ver que pedo Vamos a darle Barra Ah no mames Ah pero eso no lo puedo abrir Wey De hecho obviamente También como todos los juegos De peda Te ponen ahí Que son de paga Ahí Miren ya ves Estos son de paga Creo si más no me equivoco Tienes que pagar Con dinero real Como tal Tienes que pagar Con dinero real Para poder desbloquear A lo que son Este pedo Mira de hecho Aquí te dice Mira 50 mil De esas coins O ya sea bien Te cuesta 109 pesos Lo que es el personaje Esto ya depende De cada quien De acuerdo Esto ya depende De cada quien Así que bueno Venga vamos aquí Y pues bueno Confis Como pueden ver Ahí está lo que son Los 500 coins Todo este pedo Igual aquí dice Que podemos ir A lo que es A la tienda Para poder lo que son Algunas Ver algunas armas Que podemos comprar Y pues bueno Todo ese pedo Dice que En septiembre El 12 de septiembre La semana De que Ok Que pedo Que es esto Bueno No se que sea esto Pero igual Lo tendría Que investigar Así es de que Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Yo creo que en otro gameplay Nos vamos a echar Lo que es un clavado A lo que es Prácticamente Lo que es la interfaz We todo este pedo La verdad es que este gameplay Lo empecé a grabar Así de la nada De acuerdo Así es de que Pues bueno Si te gusto lo que es El gameplay del día de hoy Confis Recuerda regalármelo Que es un pinche fucking like Que bueno En este canal Es un kilo de ayuda Que me estarías ayudando bastante Y pues bueno Confis Si me ayudas compartiéndolo Ya sabían En tus redes sociales De verdad Me estarías ayudando Muchisisísimo Muy bien Y pues bueno Si eres primerizo Aquí en mi canal O bueno Nada más estás de visita Pues bueno Confis Que espero que no te suscribes Para que no te pierdas Absolutamente nada Muy bien Así es de que Pues bueno Confis Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Un besito En su nalguita derecha Que por cierto Ya les había comentado Que me habían regalado Precisamente La gomita del besito derecho Delante de una nalguita derecha Órale Muchos besitos En su nalguita derecha Y pues bueno Yo soy el Xavir Y hasta la próxima Confis Recuerden que aquí abajo En la descripción Del video Están lo que son Mis redes sociales Sígueme en Twitter Para que puedas Para que te enteres De todo lo que se va a venir En lo que es Próximamente en el canal Tanto videojuegos Horario de streaming Gameplays que voy a subir Y donde platico Pues un poquito con ustedes Bueno no Realmente no platico con ustedes Para que les miento Pero si publico Un poquito De mi vida personal Y pues bueno Si me quieres agregar en Facebook Bueno adelante Ahí si para que veas Ahí si tengo contacto Con todos ustedes Porque De alguna manera Pongo ahí lo que son Este bueno Activo lo que es el chat Para poder platicar Con todos ustedes Y también Obviamente También hago Directos Prácticamente toda la semana Y digo prácticamente Toda la semana Porque luego hay días Que no puedo Entonces no hago streaming O no hago directo Ahí en Facebook Pero ahí en Facebook Los directos que hago Prácticamente Son para Como se llama Prácticamente los videos Ahí en Facebook Nada más son para Este Platicar con ustedes Vaya no A lo mejor de preguntas Y respuestas O una plática Un poquito ya Más personal Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Nos vemos Chau chau Cuídate Ja 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 Chau 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 chau